Rodeados de frondosos bosques, una docena de personas se apiñan cerca de una valla con punta afilada a lo largo de la frontera con Bielorrusia, esperando la oportunidad de escalar o apartar sus listones para dirigirse al oeste, hacia Polonia. Del otro lado, guardias fronterizos y soldados polacos armados caminaban y conducían de un lado hacia otro, vigilando de cerca al grupo, en su mayoría hombres jóvenes de Medio Oriente, algunos de ellos marcados con cortes de alambre afilado. Según los acuerdos actuales, los inmigrantes pueden solicitar asilo empresarial, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. El último día, cruzamos la frontera polizada. ¿Cómo cruzamos? Fuimos, fuimos un litro, un litro rojo, y luego lo pusimos y fuimos. Rápimos de la frontera y contactamos a la organización. Según los acuerdos actuales, los inmigrantes pueden solicitar asilo en Polonia, miembro de la Unión Europea, una vez que estén en suelo polaco. No saben la situación aquí. Todos en Polonia saben la situación aquí. La gente aquí está enferma. Nosotros venimos de la guerra para encontrar una buena vida. Nosotros venimos para la paz. No estamos contra a nadie aquí. Polonia y la Unión Europea han acusado a Bielorrusia y Rusia de intentar sembrar el caos desde el año 2021, empujando a los migrantes a cruzar la frontera en lo que Varsovia llama una guerra híbrida de Minsk y Moscú. De acuerdo al gobierno polaco, el número de personas que llegan hasta la frontera va en aumento. En respuesta, el gobierno centrista pro-Unión Europea del primer ministro Donald Tanz anunció planes para reintroducir una zona de exclusión a lo largo de la frontera con Bielorrusia. Quienes están en contra de esta zona de exclusión dicen que cualquier regreso a medidas restrictivas podría dejar a más personas varadas en el lado bielorruso. La ONG que trabaja con los migrantes sostiene que la medida no es importante desde un punto de vista militar. Para el gobierno polaco la realidad en el contexto de la guerra en Ucrania es muy diferente. La ONG que trabaja con los migrantes y la interfaz en el último tipo de ataque ha hecho en el plan, y que nadie se acertura no era afecta en el tipo de ataques en los ataques que los armados son los delitos los argentinos y los argentinos.